wow pues miren campeones campeonas sirenas tarzanes faltan 25 para las dos de la madrugada increíble pero cierto y miren quién está aquí también saluda júnior nomás dirás que vas a hacer ahorita push-ups push-ups está entrenando pero antes yo voy a hacer ya voy a terminar mi sesión de abdominales pero miren este pues cuando tu sueño es grande cuando de verdad quieres hacer que las cosas pasen pues no hay límites estamos aquí entrenando a la falta 25 para las dos de la madrugada y de este viernes ya 29 de abril de 2022 ya tengo 54 años de edad ya soy abuelito y pues estoy aquí en el garage de mi casa entonces familia pues les voy a compartir de qué manera entreno yo el six pack como fue como logré mi six pack recuerda no tengo secretos para nadie el six pack es 80% lo que comes 80% nutrición por eso nomás es un tip te puedes meter a youtube y poner gustavo para la dieta del six pack y esta comida saludable yo la comí de lunes a domingo por seis semanas pero tú lo puedes hacer de lunes miércoles y viernes tres veces a la semana y te vas a sentir muy bien obvio cuando hice la dieta del six pack me tomaba mi licuado multivitamínico mi licuado recuperador en la mañana antes de entrenar y terminando de entrenar con dos snacks para músculos todo está en youtube puedes poner ahí gustavo para licuado recuperador gustavo para snack para músculos y entonces ahí está pues bueno sin más ni más te voy a compartir un set de lo que hago de abdominales como las entreno hay muchas maneras de entrenar el abdomen así lo entreno yo así me ha dado resultado y te lo comparto entonces ahí te va primero hago abdominales altas los pies ahí los engancho bien y simplemente subo vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahí está diez abdominales altas y ahora solamente quito esto y ahora vamos a hacer diez abdominales bajas así saco el aire un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ay que rico diez ay que rico ya cuando me empieza a arder digo ay que rico van veinte ok y bajo la cama de abdominales van veinte y hago esto vamos saco el aire los pies y giros y es de este lado vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahora diez por otro lado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ya me está ardiendo y diez así uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ay siento que yo sí y ahí está familia ese es un set fueron cincuenta descansas un minuto y otra vez lo mismo por los sets que quieras no tengo secretos el día que me muera nomás un puño de tierra me voy a llevar como dice la canción y ahí está recuerda que estos videos nomás son para pues para que te inspires compartir lo que nos funciona si algo funciona para ti pues adelante no cambies nada síguele pero si gustas intentar algún ejercicio de estos pues con mucho gusto estoy ahí para inspirarte para demostrarte que si se puede a pesar de mis cincuenta y cuatro años y me siento de maravilla ya tengo veinte años tomando los productos de Herbalife desde que salí Herbalife Uniform me siento de maravilla familia pues para qué tanto rollo y para qué tanto brinco estando el otro a pareja si se puede resucaxis salen